En etapas iniciales, cuando el cáncer está localizado en la próstata, no produce síntomas. En etapas más avanzadas, puede dar síntomas micionales o bien dolor cuando ha producido metástasis. Como en otros procesos cancerosos, se puede disminuir el riesgo de padecer cáncer de próstata siguiendo una dieta saludable, baja en grasas, carnes rojas y rica en verduras, frutas y cereales. Alimentos ricos en licopenos como el tomate, los cítricos y la sandía y las verduras crucíferas, berza, coliflor, lombarda y brócoli, son aconsejables en la dieta para prevenir este cáncer. Mediante la determinación del antígeno específico de la próstata, PSA, y la realización de un examen digital rectal, se puede sospechar un cáncer de próstata. La confirmación diagnóstica se lleva a cabo mediante la biosea de la glándula. Una determinación de PSA elevado no siempre se debe a un cáncer de próstata. El PSA también es un marcador de enfermedad prostática benigna, por lo que puede elevarse en procesos infecciosos, como las prostatitis, y en la hiperplasia benigna de la próstata. La biosea es la extracción de tejido prostático para su examen anatomopatológico por punción de aguja a través del recto. Se realiza con anestesia local y se deben extraer un mínimo de 10 muestras. A partir de los 45 a 50 años, la decisión de realizar un examen prostático y una determinación del PSA en ausencia de síntomas debe ser compartida entre el paciente y su médico, ya que si bien el diagnóstico precoz puede suponer un cierto beneficio, también puede implicar el tratamiento de un cáncer que nunca hubiera sido causa de muerte. El cáncer de próstata se clasifica en tres niveles de riesgo, bajo riesgo, riesgo intermedio y alto riesgo según sea la extensión del tumor, el nivel de PSA y la puntuación GLISON en el momento del diagnóstico. La puntuación GLISON es una escala que realiza el patólogo cuando encuentra un cáncer en la biosea que mide el nivel de diferenciación de las células cancerosas con las normales de la próstata y predice el comportamiento biológico del tumor, por tanto la evolución y pronóstico de la enfermedad. El cáncer de próstata evoluciona muy lentamente, por lo que se puede retrasar el tratamiento en casos determinados, incluso cuando se precisa un tratamiento inmediato, retrasarlo algunas semanas no implica peor pronóstico. Cuando el cáncer de próstata es localizado, se puede tratar mediante prostatectomía radical, brachyterapia o radioterapia externa. En los casos que sobrepasan los límites de la próstata, se puede emplear radioterapia y cuando existen metástasis se utiliza tratamiento hormonal. Un alto porcentaje de pacientes sometidos a prostatectomía radical sufren disfunción edéctil debida a la lesión de los nervios edéctores durante la cirugía. Asimismo, un porcentaje pequeño de pacientes puede sufrir incontinencia urinaria después de la misma. La radioterapia empleada actualmente produce escasas secuelas, aunque no está exenta de complicaciones en las esferas urinarias, sexual y digestiva. La brachyterapia afecta en menor grado la potencia sexual del paciente y no tiene efectos sobre la continencia. Está indicada en pacientes con cáncer localizado de bajo riesgo con buen flujo urinario. Existen tratamientos que mitigan las complicaciones y mejoran la función dañada, si bien no restablecen la normalidad. Existencólogic.com Existencólogic.com Gracias por ver el video